En la mañana, en la mañana, miré por la ventana Y si no me encuentras algo, puedo pensar Todas las cruces de la vida, me pasaban a vivir Que por esa alta fuerza no podría vivir Esa luz de las 10 días, que desde noche te está En una caravana pura joda total Me preguntan dónde estabas, te vinimos a buscar Esta chica de la esquina te quería hablar De esta vuelta conmigo, te quería conocer En ese momento ya no supe qué hacer Solo puedo pedir, para decir tú Puedo el corazón, yo soy de quien la compró Yeah Oh, yeah Juego a pagar el coche, por donde morar Luzo con un amigo que es fumado está Me invita a tu mamón, me invita a pasar Que eso es algo bueno más que lo explicar Es algo para él, me incita a mí me encándome al hacer La bebida, solo puedo pedir La bebida, para resistir La bebida, de corazón Que eso es lo invierno La bebida, solo puedo pedir La bebida, me hará resistir La bebida, me invita a tu corazón Que eso es lo invierno Que eso es lo invierno ¡Ey!